Las tendencias en Digital Business para 2016 creemos que van muy enfocadas hacia toda la estrategia de mobile, todos los dispositivos móviles crean una oportunidad y unas oportunidades de negocio principalmente muy importantes, sobre todo en lo que se refiere a conseguir datos y a todo ese tratamiento de datos. Todo lo que es el ecosistema móvil genera gran cantidad de información que las empresas deben ser capaces de aprovechar y de utilizar en su favor para poder encontrar nuevos nichos de mercado, poder encontrar nuevas oportunidades de negocio y poder alcanzar mejor a sus clientes y poder ofrecer productos o servicios mucho más targetizados. Al final nosotros creemos mucho en la generación de comunidad, nosotros tratamos de crear con nuestros usuarios un sentimiento de comunidad muy grande. Nosotros al final dependemos mucho de que nuestros usuarios nos compartan contenido y para conseguir que nuestros usuarios compartan contenido con nosotros tenemos que ser alguien de confianza para ellos. Les pedimos acceso a sus fotografías, les pedimos acceso a información que de otra manera no estarían tan dispuestos a compartir y esto se consigue haciendo una marca cercana, deshumanizando un poco el logo, deshumanizando por un lado la empresa y consiguiendo generar esa sensación de confianza con todos nuestros usuarios. Bueno, la economía digital al final ofrece muchas posibilidades pero a la vez hay que tener claro un poco hacia, bueno, cómo enfocarlo, ¿no? Para nosotros o para mí personalmente hay unas, sobre todo enfocado en el marketing digital, hay cuatro palabras. Antes hablaba del marketing con las cuatro P's de producto, precio, placement. Nosotros le damos una vuelta a esas cuatro P's y creemos que la base del marketing de hoy en día siguen siendo cuatro P's pero son cuatro P's distintas, son pasión, perseverancia, pico y pala, ¿no? Al final todo sale a base de esfuerzo y el principal consejo para afrontar un poco esta economía digital son estos cuatro pilares, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho análisis y mucho foco en el cliente. ¡Gracias!